31 de marzo del año 2024 para transportar 3 borregas o borregos se debe dejar abierto este hueco donde es para lavar al igual que este huequito para que de esa manera pueda ir cerrada la cajuela y no se vayan a asfixiar o morirse de calor y esta borrega es primeriza tiene su encerro y los dos colelos se los voy a conseguir tomásitos que tiene su hermano gemelo va a tener cuernitos este sembrito y pues mama también en esta borrega los saludos profesor fernando ribera gómez 31 de marzo del año 2024 en un lugar que se llama tomata carrera cometepe de tela de ocampo pueblo méxico américa ahora van a aumentar mis borregos y borregas me gustan de estos porque son medios criollitos cruzadoncitos muchas gracias que la pasen bien felicidad los que están cumpliendo años 31 de marzo 2024 gracias gracias los saludos al profesor fernando ribera gómez y esta borrega ya tiene se encerró muy bien y ahorita voy a ver qué hacen cuando ya están los seis puntos muy bien muy bien aquí ya se bajan solitos en la cajuela bájate bájate vamos a ver qué hacen ahí está el borrego aquí vienen llegando en un lugar que es potrero es grande ayer me la pasé limpiando los hilitos los cortes y vamos a ver cuál es el encuentro de esta manera se van a saludar es más vienen de el mismo dueño ahora se juntaron 6 pero el borrego que tiene cuernos se ve diferente muy grande y está creciendo muy bonito a mí me gusta este borrego de cuernos porque ni un perro va a dejar que se acerque con los cuernos los va a tener que pues controlar 31 de marzo del año 2024 los saluda el profesor fernando ribera gómez a todas las mujeres y hombres de todo el mundo muchas gracias muy bien y aquí está la muestra de que se van a reconocer y el borrego ya creció cuando me lo dieron estaba chiquito y te acabo de traer un cole litó que también se ve que le vienen sus cuernos se me juntan tres borregos tres borregos y tres borregas muy bien muy bien ya con el cencerro si oye donde andan aquí hay mucho de comer mucho pasto mucho pasto mucho pasto así está de gusto tener animales y el día 30 30 de marzo pues ya estoy arreglé aquí una parte cerré para que no entren entren al patio de la casa o por si vienen ya la familia que van a venir y te están de vacaciones y no nos vaya a pelear el borrego de cuernos no pelea pero hay que desconfiar en todo tiempo aquí puse una redila de camioneta ya que vendí la camioneta por la redila no qué bonito acá cerré con un boiler y un bote para que no pasen y aquí está la sal y de aquí ya no pasa aquí se les puede dar maíz o algo pero en el patio no entra ningún animalito muchas gracias aquí por lo pronto pueden descansar es un lugar muy bonito es una chimenea que mientras que no se ocupa pues que sirva la redila lo voy a convertir en curral con tarima de polín para que sería de lujo y te echarlo arriba para que puedan dormir y también voy a mostrar el trabajo que hice el sábado de gloria que fue ayer ahora es domingo de ramos según las tradiciones y costumbres pero voy a mostrar como quedó mi trabajo muy bien el borrego parece que está dándose cuenta que la hembrita que acaba de llegar ya va a querer ya va a querer sementar en la mera es lo bonito de tener un sábado se me juntan tres borregas y tres borregos pero uno está grande y los demás son colegas tienen agua estos borregas y el trabajo que hice el día de ayer fue muy importante ya que podré una planta de abocato que está aquí arriba quedó bien podado para que le entre sol y las voy a atender aquí voy a venir a trabajar que hay plantas de escoba pero los hilitos quedan de esta manera se les quitan las ramas para que no 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 dejen el lugar con mucha sombra sino que quede en un lugar muy bonito a mis borregos no les va a faltar el agua aquí está un tanque donde reparte el agua los borregos así como comen abonan los serranios aquí está llegando el agua agua muy sabrosa de manantial aquí se ve como está llegando está llegando agua aquí se llama tomata y limpia así quedan los hilitos todo se le quita las ramitas ahorita tengo cuatro animalitos que tienen sus encerros se oye bonito aquí está el otro hilito el abocato bien podado para que penetre el sol y cuanta leña voy a tener porque ayer hice todo el día ya casi oscureciendo por eso ahorita estoy grabando porque me da gusto ver como quedó la limpieza de los hilites y ocotes porque es muy bonito es un terreno grande que tiene su potrero aquí está el potrero grande y aquí está el otro pregue que compré después la tercera compra igual está acercado y está precioso el sacate todo aseguré y voy a seguir asegurando porque los árboles son grandes hasta se admiran como es que me subí pero cuando está uno bien de salud soy jubilado profesor pero me gusta hacer muchos trabajos aquí están con otros árboles limpie limpie hilites y también ocotes para que así las cosas cambien y el rancho de tomate tomate quiere decir un lugar donde se da mucho el tomate ya ya quedó bonito hay mucho abono de monte cuanta ramería va a haber leña abono aquí una parte que se veía que se meten los perros reforcé más con ixote para que quede bien selladito qué bonito es el el huerto el rancho los potreros un potrero cuantocote hilito así es cuando nos gusta el campo pero la base elemental de la vida es contar con salud la salud es el pilar es el cimiento porque si no nos cuidamos a tiempo nos enfermamos de alguna enfermedad y mujeres y hombres de todo el mundo los invito a que dejen de tomar todo tipo de refrescos para que no se nos enfermen aquí hay ocotes ocotes preciosos hilites mucho ocote desde chiquito grande diferentes tamaños pero ya quedó muy bonito muy bonito muy bonito que en este momento me traslado nuevamente donde están mis tres borregas y tres borregos qué preciosos ocotes son muchos pero se veía muy muy diferente cuando tenían las ramas ahorita que ya los limpie pues va a quedar mejor le voy a instalarles su riego de goteo mis plantas de aguacate no son muchos pero con poquitos no nos va a faltar de comer hay algunas que otras plantas de manzana qué bonito paisaje es aquí y el día el día 4 si se puede el 2 estaré aquí limpiando todo el escobal el matorral que hay para que quede más limpio para que mis borregos y borregas estén preciosos libres acá te hay hay plantas de aguacate de muy buena variedad hay jaz hay duroc duro también hay agua es potable aparte del que mostré en este momento estoy llegando a donde están mis borregas pues así ya conviene yo no acostumbro a andar los persogando porque no me gusta por eso mi pastor es el alambrado y pues tratar de que no entre ningún perro porque también que necesidad que encuentre yo algún perro queriendo hacer daño y yo la verdad no lo voy a dejar por eso se inventaron el charpe y las armas para proteger nuestro ganado que precioso borrego es un censarro bien bonito muy bonito paisaje aquí en Carrerasco Ometepet Tetela de Ocampo Puebla, México América que gusto da vivir estos paisajes pero lo elemental es contar con salud desde Tomata Carrerasco Ometepet Tetela de Ocampo Puebla, México aquí hay mucho pasco mucho pasco está húmedo un lugar nuevamente mujeres y hombres de todo el mundo un saludo con mucho respeto les deseo felicidades a los que están cumpliendo años ahora se acaba el mes de marzo estamos a 31 y aquí mi borrega tiene cencerro el otro colelito también tiene cencerro solamente les dejé la cuenda por cualquier cosa y ya se juntan cuatro cencerros voy a comprar otros dos para que cada quien tenga su cencerro a mi me gusta mucho cencerro que tengan mis borrellitos y les enseño que no que no peleen a la gente para que así pues ataquen nomás algún animal de monte algún animal como un perro nomás tengo mis pastores belga cuidan pero nada más sino un el borrego el colelo pero lo que va a ver reproducción va a ver reproducción ahí se ve estamos a 31 de marzo del año dos mil veinticuatro el profesor Fernando Rivera Gómez siempre le gustan los ranchos llegaron los corral yo les digo así ya no pago un semental este borrego no va a tener cuernos es un colelito pero ya está grandecito el borrego grande ya se encarga de de checar las borregas grandes 31 de marzo del año del año dos mil veinticuatro aquí el profesor Fernando Rivera Gómez está observando sus animalitos y esto es muy bonito voy a tratar de que todos todos tengan sus cencerros una vez junté siete reces todos tenían cencerros lo bonito es que hay abundancia de pasto aunque se quede pero aquí sí se nos da el pastito y que no les falte la sal agua y les voy a conseguir unos maizitos para que se les vaya convidando aquí no sale caro tener animalitos porque se da el pasto y aparte se les pone su corral donde descanse para que produzcan fertilizante orgánico o abono de borreguitos y este borrego va a crecer más que bonito mujeres y hombres de todo el mundo les deseo que la estén pasando muy bien en compañía de toda su bonita familia traten mujeres y hombres madres y padres de familia cuiden a sus hijos denles buena educación que no agarren algún vicio de fumar tomar bebidas alcohólicas cuidarse lo más que se pueda ya que la vida es muy bonita pero si nos descuidamos nos podemos enfermar y la medicina se vuelve nuestro almuerzo nuestra comida nuestra cena y eso es triste muy bien conviene tener borregos y conejos pero que no nos falte el semental un borrego es con cuernos y el otro borrego no tiene cuernos este cuerno es de lujo y el otro cole lo que traje es este cafecito también va a ser con el protector de los cuernos muy bien muy bien parece que este día va a ser de historia porque ya las borregas que acaban de llegar se van a tener que aparear o reproducirse para que después ya tengamos más colelitos muy bien dentro de poquito apago el video ya que pues este tipo de oportunidades no es seguido solamente cuando es su día lo importante es tener los borregos dentro del corral para que así ellos se encarguen de que haya economía y pues está haciendo mucho calor 100% sol pero le quitamos mejor el 100% ya hay presencia de nubes aquí se da muy bonito la lima esta redila la voy a convertir de lujo va a ser un corral con tarima que chulas limas bonitas limas este patio va a ser libre para que cuando llegue la familia no corra peligro de que los pedí el borrego muy bien esta es una canoa de otros borregos que tuve la sal se les da aunque si es de cocina porque ellos también no comen de mucho comen un poquito para que el apetito este presente muy bien y ya voy a apagar el video vayan a comer vamos vayan a andar vayan a andar vayan a andar Se les pongo los que faltan, parece que tengo aquí adentro en la casa, lo que voy a buscar. Muy bien, muy bien, el pastito hay en abundancia. En un espacio que tengo voy a juntar todo tipo de plásticos. Gracias a algo que no se les da la sal, los borregos pueden ser que coman el plástico. Por eso no les debe faltar la sal. Qué bonito quedó mi otrero con árboles, pero ya limpias. La rama sirve para la leña. Y así es la mejor. La rama sirve para la leña. La rama sirve para la leña. Ya sé lo que voy a hacer. Una vez hice un experimento, se agarra la borrega, se amarra y el borrego lo aparea bien rápido. Lo reproduce rápido y es lo que voy a hacer. Ya no va a ser necesario amarrarlo, ya que parece que este papelito ya le hizo el trabajito. Y así es lo que voy a hacer. Lo voy a agarrar para que, así, el trabajo que haga el borrego sea. Y así es lo que voy a hacer. 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 Ya lo agarré. Ya lo agarré. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Y ya está. Y ya está. De esta manera. Le va a hacer. Por favor ven. Reproducir el borreguito. Por favor ven. Por favor ven los toques. Por favor ven los toques. Nos ayuden. Agarré uno. Las haré uno. Las haré las hembras. Para que... Se asegure uno que sí. Pues va a montar, o es va a reproducir... el semente. Si, ya está listo. Espírituos. ¿Verdad? 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 Lo que pasa es que allá de donde me traje la borrega, todavía no tenían borrego grande, unos colelitos chiquitillos, entonces todavía no podían reproducirlos, pero ya teniendo el sementar, pues rápido. Se les ayuda un poquito para que de esa manera, pues, los reproduzcan con seguridad. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Muchas gracias, muchas gracias 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 Que pasen buenas tardes, buenas noches Buenos días, ahora y siempre Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez De este bonito rancho Este potrero Y apago el video Para hacer otro tipo de Trabajo Voy a amarrar la borrega Hasta que lo cubran Muy bien Hasta que lo intento Muchas gracias Muchas gracias Adiós Adiós Y de ustedes Gracias, a todos Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez Muchas gracias Adiós Adiós Gracias.